Muy buenas noches amigos, bienvenidos a 24 Horas Dominical, edición estelar. El Consejo Nacional Electoral ya empezó con la entrega de los kits electorales en seis provincias amazónicas. Con esto, el cronograma está cumpliéndose de acuerdo a lo planificado. Mientras tanto, en Estados Unidos, la comunidad ecuatoriana realizó el desfile por la conmemoración de la independencia del Ecuador. Hubo un récord de compatriotas en Queens. A continuación, les presentamos los titulares con los temas más destacados del fin de semana. Integrantes de juntas receptoras del voto y funcionarios del CNE podrán movilizarse durante el toque de queda en Durán, Los Ríos y Manaví. A 14 días de las elecciones, los candidatos a la presidencia intensifican sus campañas. Comisión de Selección del Contralor General del Estado negó impugnaciones contra cuatro candidatos. El proceso entra en la recta final. Gran afluencia de turistas recibió el Cantón Naranjal por el Festival del Cangrejo Rojo, donde la variedad de platos encantó a los visitantes. 30 muertos y decenas de heridos tras el descarrilamiento de 10 vagones de un tren en Pakistán. Teleamazonas presenta 24 Horas con Belén Merizalde. Aquí empezamos. El Consejo Nacional Electoral inició este domingo la distribución de paquetes electorales para las elecciones generales extraordinarias del próximo 20 de agosto. Hasta el momento, ya en seis provincias de la Amazonía se ha enviado el material electoral sellado. De esta manera fue como el CNE inició con la distribución de los paquetes electorales para la jornada de votación que se desarrollará el próximo 20 de agosto. Se trata de los primeros 2.711 paquetes electorales que desde la madrugada de este domingo fueron enviados hacia seis provincias amazónicas con resguardo de las Fuerzas Armadas y seguimiento de GPS hasta su entrega en las bodegas electorales de cada localidad. Avanzamos ya con el hito y con el calendario reprogramado respecto a la logística y se entregará ya a las seis provincias amazónicas, sobre todo porque tienen difícil acceso. Esperamos que en el transcurso de los días avancemos con la impresión de los asambleístas nacionales que estamos en un 72%. Desde el Consejo Nacional Electoral se informó que despachó los paquetes electorales a las seis provincias amazónicas de esta manera. A Morona Santiago 618, a Napo 349, a Orellana 476, a Pastaza 337, a Sucumbíos 556 y a Zamora Chinchipe 375 paquetes electorales. El dispositivo está organizado con toda la seguridad del caso para cumplir con esta actividad y apoyar a la democracia del país. Podríamos decir que todo lo que es papelería, lo que es documentación, papeletas, etc., concluiría y nosotros estaríamos ya dedicados a lo que es debate y el proceso mismo. Según lo informado por el CNE, el traslado del material electoral a las seis provincias amazónicas representan el 6.75% del avance en la distribución. Se espera que el resto de paquetes se envíen desde mañana hasta el próximo 19 de agosto. El presidente Guillermo Lazo modificó el estado de excepción para las elecciones anticipadas. Con ello, se levanta el toque de queda para los funcionarios electorales en el cantón Durán y en las provincias de Los Ríos y Manaví. Se trata de una medida que estará vigente desde las 12 horas del domingo 6 de agosto hasta las 24 horas del miércoles 30 del mismo mes. Y es que así quedó establecido el decreto ejecutivo 836, suscrito el pasado 3 de agosto por el presidente de la República, Guillermo Lazo, tras modificar el estado de excepción para las elecciones anticipadas 2023. A decir de expertos, esta medida es necesaria en medio de un complicado panorama electoral que atraviesa el país. Adicionalmente, deben haber medidas que no necesariamente tienen que hacerse públicas, pero que tienen que implementarse. Aquello de dar mucho mayor seguridad a los locales del CNE en estos sitios, a los locales de los recintos electorales, es decir, donde se va a votar el día de las elecciones. Para ser más específicos, el decreto de estado de excepción establece que están exentos del toque de queda los siguientes grupos, funcionarios electorales, miembros de las juntas receptoras del voto, representantes de las organizaciones políticas, observadores nacionales e internacionales y además actores del proceso electoral debidamente acreditados. De igual manera, unidades prestadoras del servicio de transporte terrestre público de pasajeros interprovincial e intraprovincial. Es decir, con esta decisión del presidente se modificó el decreto 824 del pasado 24 de julio, en el cual se declaró estado de excepción por 60 días por grave conmoción interna debido al incremento de los índices de violencia y criminalidad en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manaví. No sería dable que se pudieran repetir hechos como el asesinato del candidato a la asamblea por la provincia de Esmeraldas o el asesinato del alcalde Intriago en Manta. Y es que el próximo 20 de agosto se elegirá al nuevo presidente y asambleístas, además que se resolverá la decisión sobre la explotación petrolera del Yasuní y Chocó Andino. Pero para ello, previo a las elecciones, los actores políticos deben movilizarse en distintos puntos del país para que los elementos de los comicios se encuentren en orden. Y a pocos días de las elecciones extraordinarias avanza el recorrido de los ocho candidatos presidenciales en todo el país. En las últimas horas, caravanas y entrevistas han sido las actividades que cada uno de ellos ha realizado en distintos puntos. Cada vez falta menos para que los ecuatorianos elijan al próximo presidente que gobernará el país. Y para ello, cada uno hace sus mejores esfuerzos. El candidato Otto Sorenholzner, por la alianza Actuemos, por ejemplo, en las últimas horas cumplió su agenda en la ciudad de Guayaquil. Ahí realizó un recorrido en el mercado Sauces 9, donde compartió con simpatizantes y escuchó cada una de sus peticiones. Eso, además, que cumplió con su agenda de medios. Nosotros queremos que el derecho que ustedes tienen de encontrar futuro aquí, en nuestra propia tierra, se cumpla. Y para eso estamos aquí. El candidato Fernando Villavicencio, por la alianza Gente Buena Construye, en cambio, visitó varios cantones como Flavio Alfaro, Chone y Cayambe. Junto a él, una multitud recorrió diversas calles en varios puntos de la provincia. Hoy, esta noche, Súbete Chone, tiene una oficina oficialmente declarada como la capital de la gente buena de este país. ¡Súbete Chone! La candidata por el correísmo, Luisa González, visitó las provincias de Orellana y Napo, en la Amazonía. Ahí se reunió con autoridades locales en donde trató temas de seguridad, empleo, educación y salud. Mientras que Jan Topic, por el Partido Social Cristiano, y Jaco Pérez, por la alianza Claro Que Se Puede, desarrollaron sus agendas de actividades en la provincia de Pichincha. Los emprendedores de este país son realmente el motor que genera más cantidad de empleo que cualquier otro sector. ¿Cómo los potenciamos? Erradicar la inseguridad, créditos baratos. Y tres, una estabilidad jurídica y tributaria como nunca antes haya sido vista en este país. Así, con el pie en el acelerador, los ocho candidatos a la presidencia de la República presentan sus propuestas en distintos puntos del país, a 15 días de las elecciones anticipadas. Habitantes de la mancomunidad de pacto dicen no estar de acuerdo con la consulta popular de este 20 de agosto, en la que todo Quito decidirá sobre su futuro. Explicaron legalmente sus cuestionamientos y aseguraron que tienen temor de los posibles resultados e implicaciones post consulta. Nos preocupa el efecto post consulta, pero la zona es segura, aquí no tenemos delincuencia organizada ni ese tipo de problemáticas. Sin embargo, si la consulta gana, entonces esto va a dar paso a la minería ilegal. Y esa minería ilegal sí viene acompañada de diversos delitos. Esa es la mayor preocupación que tienen los habitantes de la mancomunidad de pacto y parroquias cercanas en caso de que en la consulta popular del Chocuandino gane el sí. Los habitantes que nos abrieron su vida para contarnos la realidad de su situación y la aspiración laboral que genera una actividad minera legal, tienen clara su postura, sus miedos y sus criterios. Estamos en medio de una campaña sucia donde el ciudadano del Chocuandino no está siendo escuchado y colectivos que realmente desinforman, que hacen un mal uso de redes sociales y de medios de comunicación han logrado establecer un falso criterio para la ciudadanía de Quito. A lo largo de este transcurso de mi vida he visto las necesidades de la parroquia, el retraso en lo que es desarrollo, no hay prosperidad, no hay un avance. Cuando hay una minería responsable, todo se puede. Llegan a ingresar empresas mineras a trabajar, a ofertar a las personas una calidad de vida mucho mejor. Hoy mismo también cuestionan la forma como la consulta se habría dado. La Corte Constitucional vuelve a negarles la consulta, ordena el archivo y con el artículo 440 de manera inapelable. Sin embargo, lo que nos llama la atención a toda la ciudadanía es que emiten un nuevo pedido de consulta, anexan los dos pedidos, hacen un nuevo análisis y aprueban para todo el distrito metropolitano de Quito cuando el planteamiento era solo para las seis parroquias. Lo cierto es que en la zona donde hay sembríos, más no reserva natural, hay 12 concesiones que ocupan 10.500 hectáreas. Son zonas que de acuerdo a la misma categorización o a la misma ordenanza con la que se rige el Chocó Andino, se pueden realizar actividades productivas, entre ellas no se niega la minería. El potencial minero aproximado, según la Empresa Nacional Minera, sería de alrededor de 273 mil onzas de oro. Sin embargo, aún no se sabe a ciencia cierta, pues no ha empezado la exploración. A la fecha, debido a que las iniciativas de impedir la minería legal no han permitido que proyectos avancen, solo uno que había empezado a efectuar trabajos básicos ya generó 60 empleos. Por esto piden conciencia a la hora de votar. A quienes desconocen su realidad insisten en que la posconsulta y la ilegalidad solo les afectaría a ellos y esto les genera preocupación. Cambiamos de tema. Por primera vez en 40 años, el desfile de conmemoración de la independencia ecuatoriana realizado en Nueva York rompió el récord de asistencia de compatriotas. Los participantes se agolparon en una de las principales avenidas de Queens. De no ser por los rascacielos de fondo, cualquiera pensaría que es algún rincón dentro de Ecuador, pero es Nueva York. ¡Viva Ecuador! Y la comunidad ecuatoriana rompiendo el primer récord de asistencia al desfile de la independencia. ¿Qué sientes cuando ves los colores de la tricolora acá? Mucha alegría, ecuatoriano de orgullo. Las calles se pintaron de amarillo, azul y rojo. Yo pedí dinero, pero me olvidas de todo ya. Yo no sé de las demás. Estamos felices aquí. Ahorita yo soy feliz. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva! Las hinchadas de equipos de fútbol ecuatoriano también participaron entre el pregón de las carrozas alegóricas y comparsas. Asimismo, estuvieron exclorias del deporte. Agradecido por la linda gente ecuatoriana, por la muestra de cariño, de precios. Delegaciones de las etnias de las regiones del Ecuador mostraron a los estadounidenses la riqueza pluricultural. Tradiciones milenarias como del pueblo de Sarasaca, haciendo presencia aquí en la Gran Manzana. Las nuevas generaciones de migrantes nacidos en Estados Unidos cantaron y danzaron música nacional, resaltando que no se olvidan de la tierra de sus padres. Ellos no se han olvidado de su identidad y de su cultura. El proceso migratorio depende de los padres de no perder quiénes somos, a dónde pertenecemos. Y hoy estamos diciendo que vive Ecuador pluricultural y plurinacional. En todos los Estados Unidos, Nueva York es la ciudad que alberga la mayor parte de la comunidad ecuatoriana. Las autoridades han dicho incluso que en los últimos tiempos el número ha incrementado y esto se evidencia aquí en las festividades. La gente creció el 100% aquí en los Estados Unidos. Más gente, más gente, pero lo esperábamos, esperábamos que fuera así. Se estima que en los últimos meses alrededor de 300 mil ecuatorianos emigraron por la inseguridad y falta de oportunidades. Hoy están fuera de la patria, pero con ella dentro de sus corazones. Alcibia de Sonofre. Seguimos con más noticias. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el municipio de Quito trabajan en mecanismos para que los predios abandonados o en desuso pasen a manos del cabildo y sean aprovechados. Gran parte de ellos están ubicados en el centro de la ciudad y muchos se han convertido en focos de inseguridad. En total son 590 los predios con los que cuenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Pichincha. Y debido al desuso están deteriorados. Por ello la entidad inició mesas de trabajo con el alcalde de la capital, Pavel Muñoz, para determinar bajo qué figura estos pueden ser utilizados por el municipio. Y buscando no solamente dar la claridad sobre la propiedad, sino el uso futuro sobre esos predios. Yo he planteado incluso que si en algún caso cabe la permuta de nosotros entregar un predio que ya está siendo ocupado por el IES para que ellos nos entreguen o no, que podría ser reciclaje de edificios, estamos trabajando en ese sentido. Este jueves se concretó una entrega simbólica. Este predio que está ubicado en el sector de San Juan en el centro de Quito y que estuvo mucho tiempo en abandono, fue entregado por el IES a la comunidad y al municipio. Se convierte en el Parque de los Jubilados. Es simbólica porque hasta que la ley nos disponga otra cosa, estas 130 hectáreas pertenecen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y serán usadas única y exclusivamente como reserva natural. El objetivo es que como este espacio, predios, edificios e incluso el cine Atahualpa en el centro de la ciudad, administrados por el IES sean aprovechados por el municipio de Quito. Yo me comprometí a acompañar esta inauguración que hace el IES, luego tenemos algunas cosas en el centro histórico, por ejemplo el cine Atahualpa, sobre el cual estamos conversando la posibilidad de que ahí en cambio el municipio pueda utilizarlo. Con este proyecto también buscan evitar que sean tomados por la delincuencia y se conviertan en focos de inseguridad, como lo que ya sucede en el Batán, en el centro histórico de Quito y también en el norte de la ciudad. Por ejemplo, solo en el sector de la Mariscal el IES cuenta con 16 lotes, los cuales entrarán en un proceso de remate. En el centro histórico hay edificios como estos, los que según el alcalde pueden servir para botics, restaurantes y proyectos de vivienda. La Comisión Ciudadana de Selección que lleva adelante el concurso para designar al Contralor General del Estado negó las impugnaciones presentadas en contra de cuatro candidatos. Con ello el proceso entra ya en su recta final con la etapa de méritos y oposición. Luego de dos años de desarrollo y tras varios altibajos, finalmente el concurso para designar al nuevo Contralor General del Estado avanza a su última etapa. Esto inmediatamente después de que la Comisión Ciudadana de Selección, con seis votos a favor y tres abstenciones, decidió inadmitir las cinco impugnaciones ciudadanas que se analizaron en audiencia pública. De acuerdo a la mayoría de comisionados durante las audiencias públicas, no se logró verificar el incumplimiento de requisitos, tampoco los indicios de responsabilidad penal que argumentaron los impugnantes. Y dado que no existió prueba convincente, ni se acompañó pruebas de muchas de las situaciones o de la situación especial que cada uno tuvo que defender. Ahora la Comisión Ciudadana de Selección deberá emitir un informe de cumplimiento de requisitos para los 103 candidatos. Luego de ello tendrá 10 días para calificar los méritos de los postulantes sobre 100 puntos, 50 correspondiente a méritos y 50 a la oposición o prueba escrita. Y para eso, previamente, tenemos que ya tener los catedráticos ya definidos, tanto principales y suplentes. Según el reglamento codificado para este proceso de selección por formación académica, los postulantes podrán acumular hasta 15 puntos, por capacitación 5 puntos, por experiencia laboral 15 puntos y experiencia específica 15 puntos más. Se espera que en octubre se designe a esta autoridad. La provincia de Esmeraldas refuerza la seguridad de sus playas para garantizar una estancia tranquila a los turistas nacionales y extranjeros. También han implementado promociones en los hoteles y en los restaurantes. Esmeraldas espera con los brazos abiertos a los turistas nacionales y extranjeros que acudan a esta provincia. Por ello, los operadores turísticos han implementado varias estrategias como ofertas gastronómicas y hoteleras y también nuevos atractivos turísticos para que los viajeros puedan disfrutar de estos balnearios. Invitamos a Las Palmas, que es el lugar en la actualidad más seguro que tenemos en la provincia de Esmeraldas. Aquí estamos rodeados de policías, de militares, de viales, de policías metropolitanos, de flopet. Entonces, es la ciudad donde usted puede venir con sus hijos, en familia, disfrutar. Esta temporada es además una de las principales para el sector turístico, ya que es la época del avistamiento de ballenas con miles de cetáceos que llegan al mar ecuatorial para aparearse y tener sus crías. El 60% de la economía de Esmeraldas se basa en la actividad turística, por lo que están enfocados en garantizar la seguridad. Por ello, la Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Armadas, se realiza en patrullaje las 24 horas del día en los diferentes balnearios. No, hasta el momento, aquí lo que es en el sector Las Palmas, al momento no se ha registrado ninguna novedad, todas las cosas han estado con su normalidad. Para atraer a los turistas, los comerciantes ofertan hasta un 75% de descuento en hospedaje y alimentación. El sector turístico pretende con estas estrategias traer esperanzas a estas tierras que ha sido afectada por varios factores. Vamos a seguir implementando nuevos atractivos, que los tenemos listos, nuevos juegos acuáticos, que en el próximo año, de pronto, en el mes de febrero o marzo, vamos a tener completo, pues le invitamos a todo el Ecuador que vengan a pasar en estas lindas playas, en este lindo clima, linda gastronomía. De esta forma es como los operadores turísticos esperan volver a reactivarse económicamente, a puertas del feriado del primer grito de la independencia. Gran afluencia de turistas recibió el Cantón Naranjal por el Festival del Cangrejo Rojo, donde la variedad de platos encantó a los visitantes. Esta tradición cumple ya ocho años en la ciudad. Con 41 puestos a lo largo de la Avenida Olmedo, el Cantón Naranjal de la provincia del Guayas, recibió más de 75 mil visitantes, según la Dirección de Turismo del Cabildo. Todo empezó desde las ocho de la mañana y quien más disfrutó en familia los platos, y todo era con cangrejo rojo. Muy rico todo, todo está sabroso. Una sopita de cangrejo, Alex. El arrocito con cangrejito, con todo esa cuestión. Este tradicional festival tiene ocho años, y cada mes de agosto, antes de la veda, se lo deleita a lo grande. Claro, la va a encontrar las variedades como que un tejerín de cangrejo, lasaña de la cangrejo, puede pedir unos cangrejos al ajillo, cangrejo criollo, la ensalada de cangrejo, chosué de cangrejo y muchas variedades más, son más de 30 platos que podemos hacerlo. Orgullo Naranjal Guayas, Ecuador. ¿Cuántos ha vendido? Hasta el momento casi 70 platos. El ambiente colorido de esquina a esquina enganchaba a los turistas, algunos, pese a la dificultad para transitar, llegaban a como de lugar. Tuve una lesión, entonces como dije, no me voy a perder otra vez la oportunidad de probar el cangrejo, lo que tanto me gusta, y ya mismo que viene la veda, obviamente tengo que aprovechar y probar los platos que más puedo. Son más de 11 cuadras a lo largo de la avenida Olmedo, donde muchas personas vienen a disfrutar del rico cangrejo, incluso han venido de Esmeraldas, a hacer la comparación del cangrejo rojo y el azul. La verdad que me quedo con el cangrejo rojo de acá. ¿Siendo de Esmeralda? Siendo de Esmeralda. El cangrejo de Esmeralda es el más rico, pero no le quito méritos tampoco al de aquí, también es bueno. Más de 10 cuadras la caminata. La gente afirmaba que mientras se come algo rico, de puesto en puesto, no importa. En el sitio no se pasó por alto mostrar a los visitantes cómo se consigue el crustáceo en su ambiente natural. Para que vean el esfuerzo que hacemos nosotros, cada cangrejero día a día, para traerles este delicioso crustáceo a su mesa, a la que leiten del gustoso cangrejo rojo de aquí del Cantón Naranjal. Así fue el movimiento en Naranjal con este festival, donde se preparaba un cierre con fuegos pirotécnicos.